Durante la visita guiada al proyecto Cachía Q2, el alcalde Teddy del Águila Groner se mostró optimista a que la obra no tendría más ampliación de entrega ni adicionales. Para dar el tratamiento respectivo es a esta la? Esta es la famosa PETAP, planta de tratamiento de agua potable. Pero no puede estar funcionando mientras no se cierra el tema de los reservadores. Técnicamente ahí te va a venir el ingeniero para que ya explique los detalles. Pero hay un buen avance, no? No, en realidad esto está terminado. Lo que pasa es que depende de otros componentes. El asunto de la prueba final del reservorio es lo que nos está limitando continuar con otras etapas. El saldo que queda, pues es un saldo mínimo. Eso es lo que queremos ya en boca del propio ingeniero supervisor que está viendo la parte técnica. Garantizar dentro de los plazos cuándo estaría ya puesta en funcionamiento después de la recepción y después de las respectivas pruebas porque hay que garantizarlo con las pruebas. Porque nos hablaba usted de mes de marzo. Sí, en realidad yo tengo una forma de trabajar en la que presiono también con fechas. Pero técnicamente siempre hay inconvenientes. No hemos pensado que el asunto de las pruebas iba a tener esta extensión en tiempo. Y seguramente ocasionado porque estaba en proceso de reparación de las fisuras. Ya hoy día, vamos a ver, desde aquella época no he venido a ver. Voy a ver y constatar finalmente cómo se ha avanzado realmente a esta reparación. Me ayuda mucho el informe que va a hacer el Colegio de Ingenieros. Ha venido desde el Colegio de Ingenieros Tarapoto con profesionales que corresponden a la especialidad. Y ellos, según el informe, van a acreditar lo que han encontrado y lo que seguramente toda la población está esperando. Que estas obras, al margen de pequeñas observaciones que tengan, están en condiciones técnicamente bien elaboradas. Así que garantizan obviamente la calidad de la obra. Asimismo, el burgomaestre Tarapotino aclaró que la Municipalidad Provincial de San Martín no dio más ampliaciones de los que debía, sino que fue una sentencia de arbitraje la cual ordenó que se le diera dichas ampliaciones. La calidad de esa extensión de plazo corresponde a un arbitraje que ellos ganaron, les correspondía y entonces no hay penalidad al respecto. Pero lo bueno es que la empresa también ha aceptado el no reconocimiento de mayores datos generales, teniendo en cuenta que todos los presupuestos adicionales que salgan, los posibles reconocimientos que no los existen en este momento de mayores datos generales, salen nuestros propios recursos, porque ya el financiamiento de su proyecto original, digamos, ha sido completado. Entonces, esta etapa ya se está avanzando con otros recursos, pero está bien porque finalmente para eso son los recursos que captamos. Ahora, señor alcalde, digamos que el único inconveniente nomás es la planta de reservorio de más de 3 metros cúbicos. Vamos a ver eso. Esa es un poco la mirada. Si bien hemos estado en la captación Xincayo, falta ir a ver la captación Cachiaco para que se conozca, entre otras cosas, la magnitud de la obra que se va a entregar a la población de Tarapoto y que se entienda que no es solo el reservorio, no es solo la PETAP, es además estas obras de conducción que es lo que nos ha generado mucho problema porque pasaban por terrenos donde se tenía que tener licencia social y se tenía que tener autorizaciones ambientales. En el caso del desarenador de la captación Xincayo, estaba ubicado en terrenos de propiedad de, digamos, del gobierno regional. Se tuvo que hacer toda una gestión para que aprueben la sesión y use ese terreno que se ha logrado. Pero eso son tiempos que finalmente suman y que obviamente debieron haber sido considerados en la formación del expediente y las hemos tenido que salvar en el camino y ellos nos generan innecesariamente ampliaciones que hoy estamos finalmente soportando. Finalmente, Teddy del Águila manifestó que no hay forma de que la municipalidad brinde una ampliación más porque la obra tiene un avance significativo del 93%. No, no, yo creo que ya la obra está al 93, 93.5% y el 6.5% es un tema de habilitado el reservorio de 3.250 inmediatamente se activa el reservorio de 850, inmediatamente se activan los otros componentes y el reservorio de 3.200 ya es capaz de recibir las conducciones que en este momento están, técnicamente el ingeniero va a explicar sobre la necesidad de que esto ya sea puesta en servicio más o menos temporal porque ahorita estamos sufriendo algo y teniendo dos rutas que podríamos fácilmente abastecer. Es un poco la ironía del tema, pero vamos, yo me apoyo siempre en la parte técnica y ya el ingeniero explicará los otros. Nos hablan de una baja captación. ¿Es cierto esto, señor alcalde, ha bajado? Hay un tema que me hubiera gustado, lamentablemente parece que había falta de coordinación. Hemos observado en la captación de Chilcayo, en este momento hay un altísimo volumen. ¿Con la lluvia será? Sí, ahí es lo que yo les explico. ¿Qué pasa en época de esteaje? El agua no está en tal volumen, sin embargo, se ha podido observar que en un tramo de la captación existe la posibilidad de aumentar un barraje, por lo menos un metro, metro veinte, que podría eventualmente generar una especie de contención, exactamente, de represa. Pero esas son obras que ya no están contempladas en el proyecto y hacia eso debería apuntar, ya no solamente la dotación de mayor volumen de agua, sino el cuidado de la conducción, porque hay dados de concreto que están en unas zonas en las que sí se requieren a futuro hacer una especie de muro de contención para evitar que cuando crezca mucho el río pueda eventualmente afectarse este tramo, porque son dados de concreto que son los que están sosteniendo la tubería. O sea, son temas complementarios. Va a haber una inversión post-entrega, se entiende que eso podríamos... Voy a conversar técnicamente con la gerencia para empezar a formular ya un expediente de sostenibilidad, que es tal vez lo más importante, porque una cosa es entregar el producto y uno quisiera de acá dos años tener los mismos problemas que estamos teniendo por falta de previsión. ¿Quincena o fines de marzo se estará entregando? Vamos a conversar con el supervisor. ¿Se descarta entonces la ampliación de plazos? No, ya creo que ya no, ya simplemente dependemos del resultado. De estas observaciones que si bien es cierto que nacieron de Fresides como ente social, pero creo que yo siempre me apego al tema técnico. Si los especialistas en estructuras, en hidráulica opinan favorablemente con las observaciones que ellos indican, pues creo que hay que atenderlos. Finalmente manejan lo que sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!